y los familiares y amigos del minero que murió en un presunto enfrentamiento con la policía han protestado frente al hospital de alta complejidad. La manifestación fue porque el certificado de defunción fue emitido como muerte natural y no como producto de un balazo. Justicia, 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 justicia. Dejaron masivamente su natal Quirubilca para llegar hasta Trujillo y es que los familiares, amigos y compañeros de Hernán Beltrán Lázaro estaban indignados tras enterarse de que el acta de defunción del trabajador de la compañía minera Quirubilca señalaba que éste había fallecido por muerte natural cuando en realidad recibió un impacto de bala en un enfrentamiento con la policía. Él ha muerto en la huelga de Chori que lo han disparado, él es el minero, él es el minero de Quirubilca y ahí querían ser muerto natural, no pues ya son cinco días que mi tío está así y hasta ahora recién tenemos que esperar que vengan todo el mundo para que recién nos den el certificado. Hasta el hospital de alta complejidad Virgen de la Puerta llegaron para exigir que las autoridades rectifiquen el acta, algo que minutos después lograron. Asimismo recalcaron que continuarán con las acciones legales contra el policía que disparó en el abdomen al hombre de cincuenta y cinco años y contra la empresa. Nosotros venimos de la defensoría del pueblo de poner coto a esto para que nos ayuden a presionar para que se dé solución a esto. Es algo lamentable que las autoridades sabiendo que es un cadáver ya no haya no haya una persona destinada a que dé a la solución. El conflicto que causó el fenecimiento del trabajador ocurrió el jueves 2 de febrero en el caserío de Chorey. Él era uno de los mil mineros que paralizaron por 48 horas sus labores para exigirle a la compañía minera Kirubilca el pago de meses atrasados, compensación por tiempo de servicios y el cumplimiento de los pactos colectivos del 2016. Reclamamos justicia que esto no se debe quedar así. Estamos todos unidos porque la muerte no ha sido natural sino por la empresa que ha contratado a sus policías por un reclamo justo que no sea uno más porque estamos unidos ahora a no dejarnos. La demora en la entrega del acta de defunción también originó que sus familiares postergaran su entierro. Estuvo programado para las 10 de la mañana pero finalmente se realizó a las dos de la tarde en el cementerio Jardines de la Paz.